Rusia ha financiado al actual gobierno venezolano con créditos por unos 8.800 millones de dólares y carece de esperanza de recuperarlos, denunció el político ruso Alexei Navalny. Diga lo que digan, todo el mundo entiende que se trata de inyecciones a fondo perdido en el régimen de Maduro, escribió Navalny en su blog. Con la llegada del fallecido Hugo Chávez al poder en Venezuela, Rusia se convirtió en uno de sus principales aliados. Los gobiernos de los dos países firmaron contratos millonarios para la producción conjunta de petróleo. Además, Rusia otorgó millonarios créditos al gobierno bolivariano para sustentar la cooperación técnico-militar. Un informe de Gatton House, centro británico de temas internacionales, señaló hace un par de meses que más del 80% de los envíos de material bélico de Moscú a América Latina realizados entre 2000 y 2016 tuvieron como destino Venezuela. Sin embargo, desde que los precios del crudo cayeron, la relación se amplió. Maduro no encontró países que le financiaran su deuda y por eso recurrió a su gran aliado, Vladimir Putin. La economía venezolana ha caído desde 2014. El Fondo Monetario Internacional pronosticó crecimiento negativo de 4.1% para 2018 y se espera que la inflación este año se ubique por encima de 700% y aún más en 2018. Maduro ha asegurado el pago de los vencimientos de sus bonos, desviando dinero que de otro modo se utilizaría para importar alimentos y medicamentos. Notimex.